¿Cómo cultivar hongos? El ciclo comienza y termina con una seta, su parte reproductiva, lo que sería como una manzana, pero con formas mucho más diversas y de otro reino, el funghi. Tomamos muestras de los montes para cultivarlos en placas con una gelatina. El micelio es lo blanco, un conjunto de hifas que resulta ser la verdadera estructura del hongo. Estos los salvamos en tubos y para expandirlos en líquidos hechos con agua y miel. Estas cepas las sembramos en cereales, que llamamos grano maestro o G1. El micelio digiere los granos y coloniza los botes. Cuando están blancos completamente, los inoculamos en sustratos ricos en lignina y celulosa, como serrín, café, cartón, en botes y bolsas, que finalmente abrimos para fructificar, como este reisi. Muchas gracias.